Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Lucas 18 versículos del 9 al 14 En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias, el publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador, pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gracias. 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 Gracias.